Seré disciplinado, señor presidente. Mire, lo dijimos muchísimas veces en los Sánchez, nuestra única línea roja era que no siguiera gobernando el Partido Popular. Pero lo que no puede, y digo, insisto, no debe, es hacernos responsables de que a partir de mañana siga gobernando el Partido Popular. Se lo digo yo, se lo ha dicho el PNV, hay otros caminos que sí que conducen a una investidura. Se lo ha sugerido un par de veces, se lo hemos sugerido mucha gente, pero usted sigue empeñado en hacernos pasar por un pacto que usted ha cerrado con Ciudadanos. Y ese pacto es este, lo tomas o lo dejas, es esto. Si lo votas a favor, haces que el señor Rajoy no siga de presidente. Y si no lo votas, la culpa la tienes tú. A mí me parece que no es, en fin, no me parece legítimo que nos hagas responsables de que siga gobernando el señor Rajoy. Yo haría responsable a que, justamente en esas conversaciones que estábamos teniendo muchos grupos, si las hubiéramos seguido, puede que hoy el resultado hubiera sido otro. Y nosotros, evidentemente, que tenemos ganas, que tenemos ilusión, muchas ganas, de que el señor Rajoy se vaya de vacaciones del Gobierno, no, merecidas vacaciones. Mire, usted nos habla de que hay elementos en los que podríamos estar de acuerdo. Sí, efectivamente, hay muchos elementos de su acuerdo con Ciudadanos que nosotros suscribimos perfectamente. Pero hay, evidentemente, muchos elementos que no suscribiríamos. Y usted ha hecho referencia al Pacte del Botánic, un pacto que, por ejemplo, Ciudadanos intenta borrarse allí, en el país valenciano, y lo llama el Pacte del Titanic. Pero, en fin, la diferencia yo creo que es esencial. El Pacte del Botánic es un pacto plural de izquierdas y de cambio. Quiero decir, en la oposición están Ciudadanos, a quien usted llamaba sucedáneo del Partido Popular, en plena campaña electoral, y el Partido Popular. Y donde estamos, Compromís, Partido Socialista, y Podemos desde fuera apoyando. Y luego no he hablado de una cosa que a mí me parece fundamental. ¿Qué Gobierno? ¿Será un Gobierno monocolor del Partido Socialista? ¿Estará el señor Garicano? ¿En ese Gobierno? ¿Será monocolor? ¿Será plural? Creo que también es un detalle importante. Porque, verdad, usted nos pide un cheque en blanco, le damos el cheque en blanco, y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que de eso también tendría que explicarlo. Por cierto, Ciudadanos es quien nos veta a nosotros. Ha expulsado a seis regidores en el país valenciano por simplemente estar en pactos, no ya porque hagan alcaldes, simplemente por estar en pactos donde están regidores y regidoras de compromiso. Y voy acabando porque he prometido que sería estricto. Mire, los valencianos hemos escuchado muchas promesas de aquí y de aquí, muchísimas promesas. Estamos hartos de escuchar promesas. Y acabo con dos palabras que usted dijo ayer. Mestizaje. El mestizaje se hace con personas afines ideológicamente. Y otra frase que usted repitió la semana que viene. La semana que viene podía ser el inicio de un gran cambio. Los valencianos decimos una expresión que dice buen chico, mal resultado. Buen chico, mal resultado. No se puede ser buen chico con todos. Hay que escoger. Y nosotros le pedimos que escoja un camino. Muchas gracias. Gracias, señor Valdomirio.